Estoy invitando a toda la comunidad pradereña para el sábado que hay un mercado campesino acá en la galería. Que nos visiten a la galería porque vamos a estar con el mercado campesino dando las cosas más favorables. Que vengan al supermercado campesino que vamos a estar surtidos de todo a todo, banano, café, lulo, frijol, a mejor precio. Los estamos invitando para que el próximo sábado se acerquen a la plaza de mercado y aquí van a encontrar el sector de mercado campesino y obviamente podrán visitar al resto de los comerciantes para que apoyemos el trabajo pradereño, apoya pradereño. Yo merco en nuestra galería y vos. Pues la verdad porque me gusta que los productos siento que son más frescos. El mercado viene fresco de arriba del campo. Lo uno más económico, lo otro más fresco y porque a ellos también hay que apoyarlos. La invitamos, la invitación es para toda la población.